El juicio previsto en un tribunal de Managua contra cinco evangélicos acusados de lanzar a una hoguera a una joven para sacarle supuestos demonios que causó su muerte fue suspendido después de que la abogada defensora de cuatro de los acusados, Araceli Cabrera, notificara al juez por escrito que se encontraba fuera del país y le solicitara suspenderlo. El titular del juzgado quinto distrito penal, Alfredo Silva Chamorro, dijo que se reanudará el 19 de abril próximo. El pastor evangélico Juan Gregorio Rocha Romero, de 23 años, junto a cuatro supuestos colaboradores y feligreses de entre 24 y 28 años, serán juzgados por lanzar a una campesina a una hoguera durante un ritual en Nicaragua. La mujer de 25 años falleció el 28 de febrero en un hospital de Managua a causa de las quemaduras en el 80% de su cuerpo como resultado del ritual. En la primera vista del juicio, la fiscalía sostuvo que el pastor planificó la muerte de Trujillo, junto con los otros religiosos, en la comunidad de El Cortesal, municipio de Rosita, en el Caribe Norte de Nicaragua. El pastor dijo a periodistas poco después que la mujer estaba endemoniada y que no fue lanzada a la hoguera, sino que cayó al fuego sin intervención de ninguno de los participantes del ritual. ¡Gracias! Gracias. Gracias.